Muy, 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 muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos hace el gran favor de permitirme entrar hasta sus hogares. Yo soy Manny Muñoz y bienvenidos a Cocinemos Juntos. El día de hoy es jueves y qué tal que preparemos unas recetas muy fáciles, como siempre aquí en Cocinemos Juntos. Voy a hacer una deliciosa tortilla española con una lioli de azafrán. Luego voy a hacer, no, bueno yo no, el chef Diego Niño va a presentar un tiradito de pargo con una vinagrete de vainilla con aire de sal. Muy novedoso aquí en Cocinemos Juntos, ellos vienen del Instituto Culinario Coronado. Luego voy a hacer una falda de red en salsa de tomatillos con una ensalada de tomate verde, deliciosa. Y en la sección de manicositas vamos a preparar unas figuritas de chocolate para un baby shower y me van a poner a adornarlas. O sea, todo esto y Cocinemos Juntos es lo que más me da nervio. Espero que me salgan, espero que me salgan. Y como siempre lo hago, muy buenos días, staff. Muy buenos días, cabina. Hola. Un buen cafecito. Si la verdad mejor continuamos. Buenos días, cocina. Ya vamos mejorando. Y bueno, en este programa no podía ser el programa que es sin la única, la inigualable, la mejor, la autóctona, creo que no es autóctona, la única, Olga Zana. Muchas gracias. Después de esas presentaciones tan bonitas, madame. Ya sé que quieres con ese mandil que me gusta bien. Sí, querida, porque andas toda de negro. Y que no les gusta. No nos gustó. Ok, no les gusta, entonces me están cambiando de mandil. Sí. Para que vean cómo uno tiene que hacer cosas al aire sin querer porque no les gusta. Gracias por las panfarras, muchas gracias. Es el Ismael, el cumbia king, el que me las pone. Es el cumbia king que después a mí nunca me pone nada. ¿Por qué, Manny? Será que le caigo mal, yo creo. Creo que le, mira, así como hay gente racista que no nos quiere a los pretitos, habemos pretitos que no queremos a los güeritos. Yo creo que sí. Yo creo que Isma es racista y a mí no me quiere porque a mí ni me pone un aplauso, ni me pone nada. Pero bueno, yo así lo quiero, aunque baile salsa con otras. Sí. Ah. Ya sabes que ahora que tuvimos a estos salseros andaba ahí bailoteando, entonces ya sabes cómo es. Ay, no. Ya sabes, sí. Y bien que le mueve el sacudero que trae arena. Sacudero de arena. No sabes, Maris. Sí. Pues ahí estaba muy bailador el muchacho, entonces hay que ver de repente qué tipo de gente tenemos aquí. Vinísima persona, ¿eh? Exacto. Vinísima. Vinísima. Pero bueno, mi querida, te toca tu parte más preferida de todas. ¿No saludos? ¿Cómo no? Muy contenta, ¿sabes qué? Hasta ya estoy pensando que voy a tener un soundtrack para cuando... ¿Qué? Soundtrack. ¿Qué es un soundtrack? Perdón mi ignorancia. No, pues sí. Soundtrack. Soundtrack. Soundtrack, ¿no? Sí, quiere decir música de fondo cuando yo dé cumpleaños, este y todo. Es más, estoy pensando en plantar una sección. Si alguien le debe a usted dinero, pónganolos en el Facebook. Y aquí los quemamos. La sección de los quemados. Sí, 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 sí. Sí, de que gafulano de tal me debe dinero, que me pague. Vamos a tener la sección de los quemados. Pues como es cocina y se nos pueden quemar las cosas, también podemos quemar a las personas. ¿Ajá? Como por qué no, como por qué. Como usted dirá, me debe, ¿por qué no me paga? ¿Por qué no lo quemo? Vamos a quemarlo. ¿Verdad? ¿Para qué le presto? Si no me va a pagar. Ajá. Esa es la más diversión que me ha pasado últimamente en este programa. No puedo parar de pedir nada más de acordarme de... ¿Y como para qué? ¿Cómo para qué? ¿Usted dirá? ¿Cómo para qué me acuerdo? Como para qué me río, como que me río, ¿para qué? Entonces, vamos a ponerlos quemados. Vamos a ponerlos quemados. Póngalos en el país. Vamos a ponerlos quemados. O sea, que podamos, vamos a hacer una... Una vez a la semana vamos a quemar a la gente en agua hirviendo por andar debiendo dinero. Por andar debiendo. Y luego lo que le presto es que cuando cobras, se enoja. ¡Sin dignas! Dice, oye, ¿cómo te atreves? Sí. Y te dejas de hablar. Sí. Entonces, aparte de que te dejaste sin dinero, te quedaste sin el amigo. Allí está. Entonces, es mucho más fácil. No preste dinero. De verdad, moraleja. Si lo tienes. Regálelo. Yo sé que hice un día, un chico, fíjense bien, era del staff, no de este staff, de otro staff. Usted diga, ¿de cuál staff? De otro staff. Otro staff que no era de aquí. ¿Cómo? ¿Por qué no es de aquí? ¿Por qué? Porque ellos se pagan y tienen dinero. Exactamente. Entonces, un día llegó y me dijo, ¿me puedes prestar mil pesos? Entonces, yo dije, entre mí, un consejo. ¿Por qué no? Porque no le voy a prestar y sí le puedo prestar, si sí es mi amigo, aunque lo voy a prestar. No, 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 la sección de cosita. No, entonces le voy a contar lo que hice. Alfredo Adame fue el que me dijo, Manny, nunca prestes, de verdad, de verdad me lo dijo buena onda. Y yo le dije, ¿sabes qué? No. Exacto. Fue lo que le hice. No te voy a prestar mil pesos, pero te voy a regalar doscientos. No, quinientos. Ay, ojalá. Le dije, te doy doscientos, te regalo doscientos, pero te pido un favor, no me vuelves a pedir, ni me los pagues, ni te los regalo. Ahí están, pero nomás, y así, y así un tocado. Y qué crees que me dijo, bienvenido, gracias. Ay, claro. Dijo, ¿por qué no los voy a agarrar? Si Manny lo está dando bien. Como, ¿por qué no? Como, ¿por qué no? No, eso sí lo dije. ¿Quién hacía eso, eh? ¿Quién hacía? Cantinflas, ¿verdad? No sé. En alguna película yo me acuerdo que lo hizo, como, ¿por qué no? Pero, ¿por qué no? Porque no, porque no lo vamos a hacer, pero bueno, aquí va a estar la sección de, que vengan los bomberos. Que me estoy quemando. Ay, sí, sí, sí. Vamos a cocinar. Oye, los saludos y cumpleaños, ya no los vamos a decir, ¿no? Dinos rapidísimo. Bueno, nada más rapidísimos a Connie y Jorge, que cumplen 25 años de casado. Chabajos, felicidades. Felicidades. También para Leo, mi taquero, para Leo, mi taquero preferido. Muchas felicidades, Leo. Cumple ya como 80 años, sí. Es mi taquero preferido. Es mi taquero. Me hace unos tacos de suadero bien ricos todas las noches, Manny. Con cebollita. Eso es lo siempre andalmada. Muchas felicidades, Leo. ¿Por qué todo el mundo va a comer tacos menos yo? Pues, ven a los noches. O sea, porque ya me voy en las noches a comer de aquí. O sea, siempre me la pasa haciendo alguna cosa que no sea comer tacos. No, yo me salgo a los tacos, Manny. Yo también voy a hacer eso. Y salud, este cumpleaños a Sergio Gómez, de parte de Yair Soria, Julio Salazar, Lupita Herrera, Carla Maldonado. Y un chiste, este está bueno. Oye, no. ¿Este está bueno? Sí. No, había uno que conté, que iba yo a contar, que me dio mucha gracia y yo no lo pude contar. Manny, un chiste, de Brenda. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Cómo? Ay, está buenísimo. ¿Sabes cómo se llama tu hijo? ¿Cómo? Septiembre Parroquias. Ah. ¿Por qué? ¿Y por qué le pusiste así? Porque conozco a alguien que se llama Julio Iglesias. Ah. ¡Era, que yo sigo muy bueno! Ese está bueno. De Sergio Hernández. Manny, un chiste. Ring. Bueno. Hola, mamá, ¿qué crees? Saqué 10 en un examen. ¿En cuál examen? En el del alcoholímetro. ¡Ven por mí! Muy feliz. Muy feliz. Oigan, y bueno, pues aquí estamos viendo la falda de res. Ahí está apareciendo, que pocas veces la usamos. Casi siempre la estamos usando para hacer un salpicón o unas tortitas de carne, la verdad. Y la usamos cocida. Pocas veces la usamos como para ponerla al grill. Y vamos a ponerla en una bolsa de ziploc, porque para mí es una manera más cómoda de marinar. Que no voy a marinar mucho tiempo. Voy a agregar comino. Voy a agregar sal. La famosísima sal. No, bueno, sal. ¿Es el estún? Sal. Sal orgánica de celestún. Y vamos a agregar aceite. ¿Aceite? De oliva. ¿De oliva? Suficiente aceite. Y voy a mezclar perfectamente. No voy a marinar mucho tiempo, más que un segundo, porque ya la voy a poner. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Un segundito, esto es rápido, magia, magia. Y vamos a ponerla aproximadamente de cuatro, de perdón, de seis a ocho minutos para medio. Por lado, por supuesto. ¿Ok? Muy bien. Miren qué bien se hace con estas maravillosas bolsas. Ya mi grill, lo podemos ver, Pepillo, está caliente. ¿Y está el grill? Vamos a ponerle aceite de aerosol. Y va la carne marinada. Falda de res. Falda de res. Falda de res. Falda de res. Que muchas veces nada más lo ocupamos, ¿sabes qué? Para hacer cosas así como muy cocidas y también vale la pena empezar a experimentarlo. Vamos a usar salsa, vamos a usar chiles pasilla. Y lo que yo voy a hacer, que casi nunca lo hago con ustedes, y que ya tengo mi comal listo. Vamos a desemillarlo. Ajá. ¿Es cierto que si les quitas las semillas ya no pica, mani, o qué? Pican de todas maneras. ¿Quites o no quites? Porque ¿cuántas veces un poblano le quitas hasta las venitas y todo y te sigue y te sigue picando? Pues yo tengo un poblano que ya le quité la casa, el carro. Un poblano. Un poblano bueno, corazóncito. Entonces, qué bueno, hay de algunos. El chile pasilla cuando está fresco es la chilaca, ¿ok? La chilaca. Esas venitas y esas semillitas no las tire, ocúpenlas también para hacer, por ejemplo, un chile en polvo. ¿Y no pica mucho? Sí, va a picar, lo puede combinar con algunas otras semillitas y la verdad, poniéndole tanto comino y tantito orégano le va a funcionar muy bien. Hay que utilizar todo. Exactamente. Sale, por favor, muchísimas gracias, corazón. Y ahora con una palita dura, vamos a mi palita dura, dura, esta. Miren lo que voy a hacer. ¡Mórale, mani! Vamos a sacarle... Bien, bien todo. A plancharlo. A plancharlo, exactamente, lo estamos planchando. Bueno, ¿sabes qué? Lo que necesitamos saber es que el chile pasilla, al igual que todos los chiles, tienen un aceite que se llama, que se llama, se llama... ¿Cómo se llama? Cap, cap, cap. ¿Cómo se llama? Cap, 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 saicina. Ah, ¿verdad? Ya se me había olvidado, pero tengo que poner en el pronto, la verdad. La verdad. ¿Cómo para qué? Es que el nombrecito se me olvida siempre, pero es un aceite que lo contienen todos los chiles. ¿Cómo para qué? Dirá usted, ¿cómo para qué se lo aprenden? Es rica, para que apantañen. Exactamente. Vamos a ponerlas por aproximadamente un minutito, dos minutitos, y yo ya tengo, por supuesto, agua hirviendo para hidratarlas. El pasilla. El pasilla. El pasilla es un tipo de chile seco que tiene la piel un poquito arrugada, en forma fresca, se llama chilaca, como le explico. Y es muy rico. Y en general mide de 15 a 20 centímetros de largo, por aproximadamente 2, 1 cuarto centímetros de ancho, y es de color café negruzco, como lo estamos viendo aquí. ¿Ok? ¿Ya quieres que te retire todo esto, mi niña? Y miren cómo cambia de color. Ya, corazóncito, gracias. Y vengo agua hirviendo. Y ahora, vamos a ponerlo hidratar. Muy bien. Vamos a hidratarlo. Se van a ahogar aquí en el estudio, pero no importa, pero es importante hacerlo con ustedes. Muchas veces yo ya lo tengo hecho. No, no importa. Y ya está listo. Y lo vamos a hidratar hidratando por aproximadamente unos 20, 25 minutos. Ahora sí, vamos a empezar a hacer una salsa de comate verde, corazoncito. ¿Tenemos los chiles pasillas? Por favor, vaya. Esto es lo que ya hiciste, Manny, ya quedó así. Exactamente, con el agüita, acá donde la hidratamos. Muy bien. ¿Puedes poner, por favor, el tomate verde? ¿Cuántos quieres, miña? Todo, con eso. Póngalo todo. Todos. ¿Cómo pasa? Póngalo, encina, todos. ¿Encina? Encina, todos los tomates verdes. Gracias, Manny Muñoz. Allí está. Ahora vamos a poner moscavado. Vamos a ponerle. Recuerden que el tomate verde tiene de repente un poquito de ácido. Vamos a nivelarlo. Y también le vamos a dar un sabor ahumadito. Ajo, por supuesto. Dos camecitos. Digo, dos ajitos. Tantita melaza, tantita miel de piloncillo para un toquecito muy mexicano. Ajá. ¡Órale! ¿Qué te parece si le ponemos cilantro, corazón? Me parece muy bien, Manny. Cilantrito. Ahí le está suelto todo. ¿Y qué más tenemos? Y ya. Nada más. Exactamente. Lo vamos a licuar perfectamente. Vamos a licuarlo. Qué rico. Qué rico, ¿verdad? ¿Listo? Y ahora sí ya tenemos aceite calientito de este lado. Y vamos a freírla por unos cuantos minutos. Ajá. Miren nada más qué delicia de salsa. Vamos a dejarla hervir. No me la moleste que ya se le cayó. Ay, nada más si la pasan. Manny, es cuando yo digo, ¿por qué no has rí, Manny? ¿Por qué? Es que nada más me están molestando todo el estar. Porque con un cazo perdido, ya lo saben. Vamos a ir a ver una cápsula. Diferencia entre tomate y jitomate. Y estaban los tomatitos muy contentitos cuando llegó el verdugo a hacer los jugos. Vamos a ver esta cápsula. 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 El jitomate se le conoce también como tomate, lo que se presta a la confusión al momento de interpretarlo en una receta. La principal diferencia en ambos es que el jitomate está desnudo. El tomate, en cambio, tiene cáscara que cubre el fruto hasta la madurez. El jitomate es rojo. El tomate es verde. El jitomate puede comerse crudo y tiene un sabor dulce. El tomate no. Y el jitomate es siempre más grande que el tomate. Regreso. Voy a sazonar mi deliciosa salsa que ya está hirviendo. Está buenísima. Nos quedó espectacular. Olgastana, empiezas a hacer la ensalada de los tomates verdes. Vamos a poner cebollita. Así, Manny, directo. Directo, corazón. Cebollitas, no creo que son echalotas. Ah, echalotas. ¿Qué es una echalota, París? Es el engendro entre un ajo y una cebolla. Muy bien, muy bien, muy bien. No, ya aprendió. Qué bueno, maravilla. Jugo de limón. Jugo de limón. Cilantro. Cilantro. Y sal. Y sal, muy bien. ¿Estamos listos? Y un poco de aceite en hilo. Exactamente. Muy bien. Ya está alumna. Ya está alumna. Vamos a servir la salsa en un recipiente. Más de corazón. Ya todo el mundo da clases, te digo. Todo el mundo es... Lo mejor de todo es que ya todo el mundo es chef. Eso es lo más divertido. Todo el mundo es chef. Vamos a poner bastante carnita. Ajá, muy rica, por cierto. Toda la carnita rica. Vamos a ver, este trozo grande se ve rico. Huele muy bien. Es más fácil rebanar cuando uno rebana al hilo del músculo. Si se fijan, el hilo del músculo está corriendo hacia allá y vamos a cortar mucho más fácil. Si yo cortara de esta manera, me iba a costar más trabajo. Es muy importante. ¿Ok? ¿Estás lista tu salsa? Ya. Usted dirá, ¿cómo para qué? ¿Cómo para que lo coma? ¿Cómo para que lo coma bien? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Para que lo disfrute mejor. Exacto. ¿Cómo para qué? Que le haga mejor digestión. Exactamente. Que su trabajo, que su estómago lo trabaje mucho. Exactamente. Entonces ya está muy bien. ¿Cómo para qué? Me encanta la idea. ¿Listo? ¿Estamos listos con nuestra ensalada? Ajá. Ok. ¿Ya la pongo? Espérame, voy. ¿Carnita suficiente? No, hombre. ¡Qué bárbaro! Tú con la manito tienes el toque. Tú lo tienes. Ok. Mira nada más. Ensalada de tomates con una salsita de tomate con pasilla. Y estos tomatitos chiquitines, que ahorita hay muchísimos en el mercado, es una delicia. ¿Vamos a ir a dónde, corazoncito? Pues vamos a ir a un corte porque regresando vamos a preparar un rico tirado de pargo con vinagreta de vainilla y habanero y aire de sal con el chef. Diego, niño del Instituto culinario coronado. Muy bien. ¿Y a dónde vamos, Manny? A un corte comercial y ahorita regresamos. A continuación. Esto quedó buenísimo. Estamos de regreso y bueno, estoy muy contenta de tener nuevamente al Instituto culinario coronado. Hoy representado el día de hoy por un gran chef, él es Diego Niño Corazón. ¿Cómo estás? Qué gustazo de verte por aquí. Es un placer de verdad que nos venga a avisar un gran chef sobre toda esta maravillosa escuela que es el Instituto culinario coronado. Donde usted quiere ser licenciado en gastronomía es el mejor. Sí. Bueno, a continuación vamos a preparar un pargo. ¿Un pargo? Un tiradito de pargo con vinagreta de vainilla con habanero. Ok. ¿Sí? Todo el mundo se pregunta, ¿qué es un tiradito? ¿Cómo? ¿Por qué el tiradito? Vale, el tiradito es originalmente es peruano, ¿sí? Pero yo lo que quise hacer es adaptarlo para estas fechas patrias. Me parece muy bien para este mes. Con puro producto mexicano. Me parece delicioso. Pues empecemos a hacerlo porque vale la pena, está delicioso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a curar el pargo, el filete de pargo en sal de grano. En sal de grano. Lo tenemos que cubrir completamente. Muy bien. Alrededor de unos cinco minutos dependiendo del tamaño de la pieza. Ok. Dependiendo del tamaño de la pieza. Lo cubres todo completamente. Sí. Ok. Exacto. Y lo vamos a dejar reposar en la nevera. En la nevera. Ok. Perfecto. Dámelo, yo le llego en la nevera. Tú aquí es. Yo soy tu pinche, acuérdate. Te lo puedo llevar. Perfecto. Bueno, a continuación vamos a hacer la vinagreta de habanero. Muy bien. Sí. Yo ya tengo mi aceite compuesto de vainilla con habanero. Lo único que hice fue aceite de oliva. Ajá. Aceite de oliva, perdón. Ah. ¿Lo pusimos bien? Sí, un poquito. Un poquito menos. Exactamente. Exactamente. Es que traes poquito aceite. Exactamente. Recuerde que más obvio siempre que hay que equilibrar aceites con vinagres. Sí, para el radio de una vinagreta, bueno, déjenme decirles, son tres por uno. Tres por una. Tres de vinagre por una. Una de vinagre por tres de aceite. Exactamente. ¿Vale? Entonces, a continuación ya tengo mi aceite compuesto. Lo que hice fue poner aceite en un sartén y limpiar la vaina de vainilla. Vanilla, le quitamos las semis. Y hice unas pequeñas laminitas de habanero y lo dejé a 40 grados. Ok. Después lo tapo, lo tapo completamente y dejo reposar alrededor de unos 30 minutos. Por eso fue que no lo logré hacer aquí en el programa. Ok, muy bien, muy bien. Aquí lo podemos ver, ya tenemos lista la vinagreta. Estamos listos ya con nuestro aceite que se hizo y luego le pusimos tanto vinagre, el que tenga en casa seguramente. Y estamos listos. Ok, ahora. A continuación lo que voy a hacer, voy, hice un cremoso de aguacate. ¿Cómo hice el cremoso de aguacate? Muy fácil. Puse a blanquear mi aguacate. ¿Lo pusiste a blanquear sin piel? ¿Con hueso o sin hueso? Sin hueso, le retiré todo el hueso. Muy bien. Retiro todo el hueso. Y lo que hice fue lo siguiente. Lo puse a blanquear alrededor de unos 15 segundos y dejo que se blanquee muy bien. Muy bien, luego le dimos un shock de agua fría. Un shock de agua fría. Exacto. Y lo turbiné. ¿Cómo lo turbinaste? En la licuadora. ¡Qué nice nombrecito! Lo turbinó en la licuadora. Muy bien. ¿Con qué le pusiste? La licuadora lo turbiné con un poco de agua. Agüita, pura agüita. Lo mismo que pesa el aguacate, lo mismo que le voy a poner de agua. Muy bien. Un poco de limón. Ah, limón, muy importante. Sal. Y listo. Ok. Entonces ya tengo mi cremoso en el plato. Ya tienes cremoso en el plato. Ok, perfecto. Ahora, tenemos cuatro minutitos. Vamos a laminar lo que es mi pescado. Es muy importante, que ya está curado con sal. Recordemos que lo dejamos cubierto con sal durante 30 minutos dentro de la nevera. Y así lo voy a empezar a... ¿Cómo fue un sashimi, verdad? Sí, en corte sashimi. Ok. Corte sashimi para darle estética a mi plato. Ok, sashimi, recordemos que es un corte muy japonés, que son láminas delgaditas. Puede ser grueso o delgado, ¿verdad, chef? Exacto. Ok. Dependiendo el cliente cómo le... ¿Cómo? Cómo le gusta. Exacto. A su gusto, exactamente. Su gusto. Muy bien. Sí, entonces hago mi sashimi. Mi sashimi. Y lo que voy a hacer a continuación, lo voy a bañar en mi vinagreta. Ah, ok. Lo baño en mi vinagreta. Ok, yo voy a ponerse acá. Tomo un poco. Tomo un poco con mis pinzas. Tomo el pescado. Lo baño. Lo baño. Ok, lo baño. Quito excesos. Quito excesos. Y si ves, el pescado se impregnó de la semilla. Ah, que eso está delicioso y está muy rico. Y entonces el pescadito nos va a saber ligeramente a vinagreta con esa vinagreta que está buenísima. El pescado ya no necesita sal por la misma curación que se le dio. Oiga, yo perdón que me meto y voy a hacer esto. Adelante, adelante. Nada más para... Todo tuyo. Mmm. Ay, mmm. Qué sabor a avenida tan delicado tiene. Está delicioso. Me gustó. Sí. Ok. Muy bien. La presentación, recordemos, como siempre, es muy importante. Y la gente que nos está viendo y se pregunta en dónde podemos estudiar, ya lo sabe, el Instituto Culinero de Coronado nos da muchísimas ofertas. Tiene muchos cursos, tiene diplomados, tiene sobre todo la licenciatura en gastronomía, tiene muy buenos restaurantes a donde también podemos ir a comer, vale la pena. Y bueno, tenemos a una gran chef que está ahí de directora, que es la chef Telma Morgan, que siempre nos está invitando, siempre nos manda de que oigan, vengan, vamos. Y la verdad vale la pena, la verdad tenemos que ir. ¿Ahora qué le estás poniendo? A continuación le estoy poniendo unas laminitas de chile güero, unas laminitas de chile güero. Ok, que es el chilito este como amarillito que lo encontramos en el mercadito. Ahí están apareciendo, ah, ¿verdad? Ahí están apareciendo los datos en pantalla, www.culinariocolonado.com y, ¿qué dice ahí? Mercadotecnia arroba culinariocolonado.com. Ya lo saben, cualquier duda que tenga, ya, ya me echa, ya me echa. Sí, bueno, le puse unas pequeñas plumitas de cebolla morada. Ok, y luego... A continuación, voy a colorearle unos nips de cacao. ¿Qué son nips, Davidcito? Diego, 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 yo ya es de gol, me da como dislexia cerebral cuando me emociono con algún platillo. Bueno, los nips de cacao, ese es simplemente el cacao tostado, lo pelamos y lo picamos fina, finamente. Ok. Sí, para darle un crunch. Ay, qué rico se ve eso, qué fácil está, usted no me lo puede hacer en casa mañana mismo. Facilísimo, ¿eh? Ok, unos jitomatitos. Unos jitomatitos cherries para darles un poquito más de acidez a mi producto. Ay, Pepillo, qué linda, ¿cómo estás haciendo? Está buenísimo, ve nada más. Ahora, voy a conectar aquí, aquí tengo un aire de sal. ¿Qué es eso? Es un aire de sal. ¿Un aire de sal? A ver. Sí, esto se hace a base de lecitina de soya, agua y sal. Se mezcla todo y se tiene que calentar. Y lo que me va a producir son estas pequeñas burbujas que se ven a continuación. Y estas burbujas, aunque parezcan de jabón, es de sabor a sal. Es de sabor a sal. Yo quiero decirles otra vez, la verdad, y les voy aquí a proponer a mi querido Diego, que vengan a preparar una espuma desde el principio, porque este proceso, este proceso es muy, muy importante. Oye, yo puedo hacer esto también, ¿verdad? Sí, 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 adelante, adelante. Lo voy a dejar reposar ahí alrededor de un minutito. Es como comer burbujas de jabón. Sí, exacto. Aire, te estás comiendo aire. ¿Y sabe a sal? ¿No supo a jabón? Está buenísimo. Oye, estás poniendo unos sombreros hermosísimos. Sí, estos son apios, es apio. Saqué unas pequeñas laminitas. Ok. Laminitas. Y con la ayuda de un mondador, hice unos pequeños cortes sesgados. Los dejo en agua fría. Ajá. Los dejo en agua fría. Y estamos listos. Y listo. Ok. Se me van a... Diego, tienes dos compromisos con este programa. Venir a hacer las espumas desde el principio y hacer esos maravillosos sombreritos, porque, por ejemplo, mondador. ¿Qué es un mondador? ¿Cómo para qué necesito un mondador? Un mondador es un cuchillo. Es un cuchillo chiquito que no tenemos por aquí uno, pero a ver si lo encuentro aquí en mi cocina. Ahí debes de tener uno. No tengo cuchillo mondador, no tengo mondador, no tengo mondador, no tengo mondador. Es parecido a este, pero es sin la curva. Ok. Es parecido. Es el cuchillo chiquito, pero sin esta curva. A ver si por aquí el cocina nos puede traer uno rapidísimo, que lo encuentra, pero no tiene curva. Entonces, es muy importante que uno lo tenga en casa para esos pequeños detalles. También es muy filoso para, por ejemplo, pelar, por ejemplo, pasar algunos cortes chiquitos. Para eso lo está usando el chef. Ahora vamos a agregar el aire a la preparación. En el sombrerito, mira. Sí, es para que se vea muy, muy bonito. 5390-9212-5390-5894 son los teléfonos del Instituto Culinario Coronado. De verdad, usted va a ser un gran licenciado en gastronomía. Vale la pena. En vez de poner sal, en vez de poner sal, el mismo aire le va a proporcionar la sal necesaria a mis productos. Bueno, pues quedó maravilloso, Diego. Muchísimas gracias. Vamos a rayar. ¿Tantitito? Vamos a dar un poco de rayadura de limón. Ok. Y nos vamos ya corriendo. Y nos vamos. Porque cabina, ¿eh? Ya sabes cómo son cabina. Ve nada más. Muchísimas gracias, Diego. Y al Instituto Culinario Coronado que nos hace el gran favor de mandarnos, como siempre, grandes chefs. Estoy muy agradecida con ellos porque nos preparan grandes platillos como el que tenemos aquí. Hasta lo voy a poner aquí enfrente. Ve nada más. Suprema de naranja. Suprema de naranja. Cherries. Cacao. Cebollita. Y esa deliciosa espuma de sal. Muchísimas gracias, mi querido Diego. Ven pronto. Muchas gracias. Ven pronto, por favor. Tienes un compromiso con este programa. Les voy a enseñar a hacer todo esto. Los aires, espumas, esferificaciones. Y hasta podemos jugar con el nitrógeno un poco. Con el nitrógeno líquido. Exactamente. Vamos a hacer un corte comercial y regresando voy a preparar una deliciosa tortilla española con una lioli de azafrán. Muy fácil de hacer aquí en Cocinemos Juntos. Gracias, Diego. Gracias. Y sin gusto, Julián, para el corona. ¿Cuál es el ritmo? ¿Listo? No, lo tengo que tomar y luego ya me lo puedo hacer. Yo voy a probar. Vamos de regreso. Vamos a preparar una tortilla española muy al estilo de Cocinemos Juntos. Un poco diferente a la que es tradicional. Para que usted y yo la hagamos muy fácil. Estoy empezando a freír cebollita. Voy a agregar ajo. Nada más corrígeme, Manny. Lo dije mal. Es alioli. Alioli. Muy bien. Y ahora vamos a hacer una alioli de azafrán que está muy fácil de hacer. Vamos a combinar la receta. El alioli es un tipo de mayonesa con el cual voy a acompañar mi tortilla española. Y lo único que quiero ahorita, cheque muy bien, es tostar el azafrán. El azafrán son los pistilos de la flor de azafrán, por supuesto. Y son muy caros. Muy, muy caros. Es mucho más caro el kilo de azafrán que el kilo de oro. ¿Ok? Se deja el último. El kilo. Es mucho más caro el azafrán, un kilo de azafrán que un kilo de oro. ¡Ahora les! Y ya lo tengo aquí tostado. Nada más lo único que hago es que pueda salir mucho más el color del azafrán. Y voy a poner dos cucharadas de agua hirviendo. Y voy a poner este azafrán que está aquí. Que lo voy a hacer con mucho cuidado. Azafrán de un sandango, sango, sango. Sabaré. Hace rato Manny conjugó la palabra azafrán y sana y dijo, ¡ven azafrán! Me quiso llamar y decir, ¡ven azafrán! Es que de repente yo ya ni sé lo que digo. Aquí estoy friendo cebollita y ajo. Vamos a agregar la papa. Ay, me encanta la tortilla de la española, de veras. Exactamente, es riquísima. Y vamos a mezclar todo. Estoy usando papa cocida, papa blanca. Recordemos que hay más de 2.000 tipos de variedades de papa alrededor del mundo. La papa, ¿quién la introdujo al mundo? Como para qué. Como para qué. Como para qué. Para que la conozcamos. Ajá. ¿Quién la trajo? Perú. Como para qué. Como para que la gente la conociera. Y la comiéramos. Exactamente, muy bien. Pero realmente fueron los incas, los incas, los que realmente la dieron a conocer al mundo porque los incas hicieron intercambio con los españoles y les daban oro y les daban papas. Y luego los españoles se llevaron las papas, por supuesto, para variar. Para variar. Los bailaron. Ahora, vamos a empezar a hacer nuestro alioli. Necesitamos una cabeza de ajo. Aquí está. Necesitamos aceite de oliva. Ahí está. Y papel aluminio. Vamos a hacer un michote. De ajito. De ajito. Y esto lo voy a poner a rostrizar durante una hora, una temperatura media. En el de allá, por favor, corazón. Ok, ¿estamos listos? Ahora, vamos a hacer el alioli. Usted se preguntará, ¿para qué el alioli? Porque lo necesitamos. Como para que. Para acompañar la tortilla española. Ok. Pero antes voy a mezclar yemas con jugo de limón. Soy muy divertida. Sí, Manila. No sé si muy divertida para usted, pero yo me la paso tan a gusto en el programa. Y tú lo has dicho, la cocina así se debe de preparar porque aparte llega hasta más sabrosa a la mesa. Claro, con una sonrisa, por supuesto. Entonces ya sale, corazóncito lindo. ¿Ya, mi niño? Ya, corazón, gracias. Vamos a mezclar muy bien estas yemas. Ajá. Con el juguito de limón estamos haciendo, usted se imaginará, que es yemas con jugo de limón. Pues sí, la mayonesa siempre lleva un vinagre o jugo de limón. Si no, si no es mucha molestia, podrías empezar a batir esas yemas con un batidor de globo, por favor, Augusto. Uno de globito, uno medianito. Este mero. Los que se inflan aquel, ahora sí está. No va a espesar, simplemente nada más estoy queriendo que cambie de color. Y cuando cambie de color es cuando voy a empezar a preparar el alioli. Ya que se rostizó mi ajo, saqué los dientes y aquí los tengo a mi izquierda, podemos verlos. Y es una delicia, el sabor del ajo es muy, muy diferente. ¿Ok? Tengo el horno precalentado, si se fijan ya está espeso un poco. Las yemas, su consistencia es el 95% de grasa. ¿Ya estamos listos? Ahora lo vas a hacer, ahora vas a hacer, vas a poner este. ¿El huevito en la papa? Exactamente. Alto. Ponle tanta sal, por favor, y le sigues batiendo. Muy bien. Ahora necesitamos cuatro cucharadas de aceite para hacer el alioli. Una, dos, tres y cuatro. ¿Listo? Ya, Manny Muñoz, ¿ya viste sal? ¿Ya? Ahora sí ponla por favor encima de las papas y mézclalo muy bien con la espátula, ¿ok? Yo estoy poniendo el ajo, cuatro cucharadas de aceite y el azafrán. Vamos a licuar. Con mucho cuidadito. Con mucho cuidadito el huevito en la papita. Ahora sí, ¿ya lo mezclaste muy bien? Sí, Manny Muñoz, todo está muy bien. Te voy a pedir un favor. Vete al horno con esa mezcla. Esa taza va a entrar al horno y vamos a tener nuestra tortilla española. Para mí es mucho más fácil hacer esto. Con el motor en movimiento voy a agregar. En forma de hilo, las yemas. Ya me llevo todo, Manny. Mira qué buen asistente de limpieza. ¿Estamos listos? Con nuestro alioli. Muy bien. ¿Ya estamos listos? No se pasa y se pasó. Muy bien. Aquí ya está listo. Este es un alioli el que tenemos aquí. Y ahora lo único que vamos a hacer es esperar que esté lista nuestra deliciosa tortilla española que se acaba de meter al horno. Va a estar lista en 20 minutos. Mientras que bien, vamos a un corte de comercio. Y la sección más gustada, anheleada, deseada, pedida, dada y soñada. Que es Manny Cositas. ¿Con quién, Manny? Con Rocío Ruiz Palacios. Que en esta ocasión prepararemos unas figuras de chocolate. Damos unos chiquitos, unos bebecitos de chocolate para un baby shower. ¡Ay, chifonito! ¡Bravo! Esto va a ser espectacular. Nos quedó buenísimo. Arriba, Manny Cositas. Estamos de regreso. Y bueno, la sección más esperada es donde yo siempre trato de no regarla, pero la mayoría de las veces la riego. No, Manny, ahí va ya. Ahí va ya. No, no, ya. Sección Manny Cositas con nuestra querida Rocío Ruiz Palacios. ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos, te queremos, Rocío! Oye, eso está hermosísimo para un baby shower. Para un baby shower, un bautizo también, un cumpleaños también, porque no, por supuesto. Y están hermosos. Imagínate nada más, si es niña le pones todos los gorritos y los pañales rositas, si es niño, azulitos y también amarillitos. Amarillitos. Imagínate estar cinceleando tanto bebé. Sí, porque hay muchas parejas que no quieren saber el sexo de su bebé. Que yo creo que es la única gran sorpresa que te puedes llevar. A mis sobrinas, a mis primas cuando están embarazadas, digo, pero ¿para qué quieres saber? Ay, para poner el cuarto del color sol, le digo, o sea, no, 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 la verdad, no vale la pena eso, vale la pena cuando uno está pariendo, porque así se dice, estamos pariendo y te dicen, señora, tiene usted una niña. Ay, sí. O tiene un niño. Es una emoción que, bueno, maravillosa. A mí María José nunca me dijo qué era, por supuesto, y cuando, y yo juraba y perjuraba que era niño, ¿eh? Ah, sí. Y cuando nació, me dijo el doctor, es una muñequita. Y eso sí. Como era nuestro ginecólogo de mi mamá y mío, entonces me dijo, acaban de hacer la muñequita tercera. Ay, perfecto. Bueno, y quiero darles las gracias a Nico, que me mandó, al nieto de Rocío, que me mandó un detallito. ¡Bravo, Nico! Muchísimas gracias, Nico. ¡Bravo! Y ya lo abrí, y mira lo que hay aquí adentro. ¿Qué hay? Maní. Una goma con un beso. Un beso. Ay, mi vida. ¿Cuántos años tiene Nico? Cinco. Oye, pero me encanta porque a esa vez que la riego muchísimo, entonces me mandó una goma. No, para nada. Vamos a empezar. Esa es la adoración. Gracias, corazón. A ver. Bueno, aquí tenemos nuestro chocolate, nuestra basecita. Aquí, desgraciadamente, las amas de casa no les gusta templar el chocolate. Ok. Entonces, yo les recomiendo que siempre tengan un lugar donde puedan tener su chocolate y luego ya enfriarlo. Ok, muy bien. Aquí ya nosotros ya lo tenemos frío, pero aquí sí vas a necesitar, Manny, que te pongas un guante. Ok. Porque vamos a embarrar en la parte de adentro del molde para que todas nuestras figuras queden perfectamente. Este molde lo conseguimos contigo también, ¿verdad? Exactamente. A ver, entonces te voy a poner... ¿Ya así nada más? Así nada más. Te voy a poner aquí chocolate. Y lo embarro primero todas. Todas, todas, todo, todo, todo. Todos estos son los tips que una gran maestra como Rocío nos los hace saber y nos los da, ¿eh? Porque hay gente que no los dice y ahí podemos hacerlo en muchos lados, pero a veces que no nos salen. Dicen hasta que vayas a mis clases, te digo. Exactamente, ¿no? Y aquí lo está compartiendo con ellos, lo que ahora es muy agradecido. Aquí está, Rocío, ya. Bien, bien, bien. Y toda la carita, sobre todo, si no, no se te marca la carita. Los ojitos, exactamente. Parecen hasta jabón el rocío de los nechos. Sí, sí. Ya, listo. Entonces, ahí ya está nuestro embarrado totalmente de nuestra figurita. Y aquí le vamos a poner... Lo vamos a rellenar. Esto ya me lo quito. Rellenar. Ya te lo puedes quitar. Que me siento doctora ginecóloga. Mami. Mami. ¿Qué tiene? O sea, es de cocina y ¿qué tiene? Yo dije ginecóloga. No dije, no dije urólogo o el otro. Exactamente. Dije ginecóloga. Así es. Aquí tenemos y le vamos a pegar a nuestro molde para que se emparejen todo. Muy bien. Aquí tenemos unas pequeñas espatulitas que es donde vamos a pasarle para que nuestro figurita bebé quede totalmente. Perfectamente. Ay, qué linda. Ok. ¿Se va al refrigerador? Se va al refrigerador. Tú lo llevas, corazón. Gracias, muy amable. Aquí ya tenemos uno que Mami lo va a sacar. Me gusta la idea de sacarlo. Me siento, yo tuve aquellos juguetes que se llamaban horripicosas y monstruos, no sé qué, y era muy divertido hacerlos. Yo no sé por qué no lo vieron hacer. Y macomoldeo, no lo tuvieron. Ah, también. Y miren el bebé que acaba de salir. Uy, mi vida. Es un pequeño bebito que se le va a quitar la rebaba con nuestra espátula. Ok, esa es la rebaba. La rebaba. Despacito. Tiene que hacerlo con mucho cuidado, como siempre lo decimos, todo este tipo de cosas. Aparte, yo tengo la mano caliente. Sí. Y cuando tiene uno la mano caliente hay que estarse la mojando. Con agua fría, sobre todo. No, o si no, tienen que dejarse los guantes. Ok. Tenemos un minuto para terminar. Aquí tenemos, ¿cómo se llama? Nuestro fondant. Lo vamos a extender y vamos a cortar nuestro fondant para poder hacer nuestra... Gorrita. Gorrita. Aquí se la vas a poner. Ok. Aquí se la vamos a pegar. Cosita. ¡Ah! Acabamos de tener un pequeño... ¡Excidente! ¡Excidente! Pero no pasa nada. Aquí, Rocío, como siempre, solucionando todo. Y tenemos que irnos a un corte porque, bueno, ya sabes cómo es este programa, hombre. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Déjenme hacerle nada más el pañal. Un segundito, por favor. Y aquí ya tenemos la colada. Aquí ya tenemos el pañalito. Y tenemos la cobijita ya hecha aquí. Y le pones el pañal. Tú pones, por favor. No, niños impúdicos. Exactamente. Y tienes unas bolitas. Ajá. Y aquí se las vamos a pegar. Ya nos vamos, Cristal. Eres muy bien hecha. Es impresionante. Eres muy bien. ¿Sí? No te voy a dar. Miren qué fácil. Y ya tenemos a nuestro pequeño bebé. Nuestro pequeño bebé, que aquí lo tenemos, con una cobijita también de fondant. ¿El fondant? Donde usamos estos polvitos con un, por supuesto, con un pincelito limpio. Y podemos conseguir todas estas monerías, el pañal, para el gorrito y todo, con nuestra querida Rocío. Rocío, como siempre, es un placer tenerte aquí. Lástima que no tenemos más tiempo. Ojalá que un día esto se nos haga posible tener mucho más tiempo para tener. ¡Vayan a sus cursos! Exactamente, vayan a sus cursos. Allá aparecen los teléfonos en pantalla. Y vamos a ir a un corte comercial. Y regresando, ¿qué tenemos? La presentación final de todos los platillos. ¿Cómo para qué? Pues para que la gente sepa qué cocinamos. Así es. Y usted lo puede hacer en su casa. ¿Cómo para qué? ¿En su casa? Háganla. 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 Se nos acabó el programa para variar. Es increíble. Hoy que es jueves, siempre que ahorremos un poquito. Pero miren nada más, la tortilla española nos quedó deliciosa con ese alioli. Y unos jitomates en cuarterones con tantito. Fíjense muy bien lo que le voy a decir. Tanto vinagre, tantito aceitito y tantito orégano encima. Es la combinación perfecta. Y un vinito y una rebanadita de baguette. Deliciosa. Esta deliciosa falda de re estuvo buenísima con la salsa de tomatillo y con la ensalada también. Y estos bebés hermosos de chocolate. Que era un espectáculo. Pancho, Francisco, ya me voy. Ya nos tenemos que ir. ¿A dónde vamos? Pues ya nos vamos. Pero mañana. ¿Para qué? Pues para descansar. Como para qué. Para que ustedes coman. Y mañana nos vemos. Como para qué. Para ver a la muñe. Exactamente. Díaznos de postre aquí en Cocinemos Juntos. Cuídense mucho. Bye. Gracias, Rocío. Muy bien.